En este mundo nada es eterno, todo se muere y todo se acaba Si hoy vales oro, si hoy vales plata, tal vez mañana no vales nada Y en esta vida todo se acaba, odio y orgullo salen sobrando Todo lo bueno se gana un premio, todo lo malo es castigado Si tienes plata no la presumas, ni quieras volar muy alto Se nos termina todo en la vida, cuando llegan los fracasos Claro nos dice la Santa Biblia, estamos hechos del mismo barro Y esto es cierto compas, ricos y pobres, vamos al mismo agujero Nada ganamos con ofendernos, es preferible hacer lo contrario El Padre nuestro nos dio el ejemplo, para querernos y respetarlos Perdieron trono, poder corona, reyes que fueron muy poderosos La Santa Muerte agarra parejo, se nos termina todo en el pozo Si tienes plata no la presumas, ni quieras volar muy alto Se nos termina todo en la vida, cuando llegan los fracasos Claro nos dice la Santa Biblia, estamos hechos del mismo barro Gracias por ver el video